Muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación y acompañarnos en este momento tan importante para la Junta de Directores de Puerto Rico Pathology. Se proponen disfrutar con todos ustedes los frutos del gran desafío en que se embarcaron desde hace cinco años cuando decidieron asumir las riendas de esta empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.